Noticias de último minuto, nos vamos a la conferencia de prensa que ofrece la Policía Nacional, dando detalles de Gabriela Sevilla, esta joven madre que se reportó como desaparecida el pasado miércoles. Escuchemos. No, no sabemos, 105 y... Así es, Jorge, buenos días. Gabriela Sevilla, la joven de 30 años, embarazada que desapareció desde el miércoles, ha sido ubicada. Estamos en los exteriores del hospital militar, vamos a escuchar al general Osama. Ella ya está internada, ¿no?, en emergencia, pero ya es el reporte oficial del hospital, por eso es que les he dado el diagnóstico. Un general, ¿hay familiares que la han visto en Villamaría del Triunfo y la han traído acá? No, ha aparecido, ha aparecido en Villamaría del Triunfo y ella de ahí se ha ido a un caso de un familiar y bueno, ya se comunicó con sus padres y de ahí la han traído acá a los que la viven. ¿Podría leer nuevamente el diagnóstico? No se sabe si le han dopado, no, eso va a ser parte de la investigación. Le dicen, van a descartar si hay algún consumo de alguna sustancia. ¿Podría leer nuevamente el diagnóstico? Que muchos hombres estamos en vivo. Sí, señor. ¿El diagnóstico no va a aparecer? Solo Gabriela Sevilla, lamentablemente. Su diagnóstico es policontuso, trastorno de sensorio, descartar intoxicación por sustancia desconocida y antecedente de una gestación a término. ¿Ella va a poner la denuncia, general? No, la denuncia ya está hecha, ¿no? La unidad encargada de la investigación también se encuentra acá en el lugar y allí ha llegado el personal. ¿La denuncia por alguna agresión que ha sufrido porque usted ha señalado que está por icónico? No, ese es el diagnóstico, pero ya la investigación va a determinar... Bueno, es lamentable lo que ha pasado, general, ¿no? Porque ella fue a dar a luz a una clínica y no apareció el bebé. No, no se sabe nada de eso, o sea, la investigación va a determinar las circunstancias, lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Tiene el indicio del taxista que se le llevó? No sabemos, eso es parte de la investigación, ¿no? Nosotros hemos llegado a certificar que efectivamente se trata de la persona, de la señora desaparecida. ¿Cuánto tiempo estará? La comisaría de Jesús María, el personal ya ha llegado, he venido yo y se ha certificado. Para ver, todo claro, Gabriela apareció sin Martina, sin la bebé. Sí, la bebé está, sí. Bueno, no sé si será bebé o no. ¿Qué bebé es? Es niña. Bueno, entonces, no, no cuenta nada, está en shock, la señora, ¿no? ¿Pillamaría vive en un cuarto? ¿Está en cuidados intermedios? Sí, sí, en emergencia, está en emergencia del hospital. ¿Cuánto tiempo va a ser en la banca? No se sabe dónde la banca, ahorita está, eso es lo que hay. ¿En Pillamaría vive un familiar de ella, es así? Sí, así es, dice que ella va a la casa de un familiar por donde la dejan, ¿no? ¿Aproximadamente a qué hora llegó ella acá al hospital mediano? A las 4 y 55 de la mañana. Ella ha ido por su propio mes. ¿Qué hizo su esposo? ¿Qué hizo su familia? No dicen nada, no, no. Acá está ya la unidad especializada, que trata de personas y van a hacer la investigación. Ya me disculpan, por favor. Ella ha sido encontrada o ha aparecido en Pillamaría y por su propio medio ha sido a la casa del familiar, ¿es así? Al parecer es así, al parecer. No, eso ya la investigación que realice la unidad especializada, que ya se encuentra en el lugar, va a poder señalar eso. Ese es el diagnóstico que yo les he dado, ¿no? General, estamos servidos para Panamericana, está Pamela y también está Claudia. Está Fernando de Alistra, se encuentra en ahorita. General, está Claudia Pamela con ustedes. En la casa de noticias. ¿Me escucha? No escucho. Bueno, entonces, algunas de las declaraciones que está brindando entonces el general de la policía, Manuel Lozada, repetimos la información, ha aparecido esta joven madre de 30 años, que se reportó como desaparecida el miércoles de esta semana, mientras ella empezó un labor de parto y aparentemente tomó un taxi por aplicativo. Se comunicó con la familia que estaba trasladándose a una clínica hasta el distrito de San Borja y, lamentablemente, fue la última vez que se comunicaron con ellos. Entonces, estamos a la espera. Entonces, todavía esto está en investigación. La primera información que se manejaba era la que estábamos señalando. Sin embargo, no se estaba descartando nada. Estamos en los exteriores del Hospital Militar Central, en el área de emergencia, porque el general Manuel Lozada acaba de confirmar entonces, Jorge, hace unos minutos, que la joven madre de 30 años, Gabriela Sevilla, ha sido encontrada, lamentablemente, sin la bebé. La bebé Martina, como la estaban llamando, ella no se encuentra con su madre. Aún es motivo de investigación, Jorge. Regresamos contigo.